Por ti, mi amor, es esa mía, mi sol He descubierto quien soy y hacia donde voy Y soy por ti inmensamente feliz Entre tus brazos yo siento la gloria Y con tus besos yo vuelvo a vivir Estoy enamorado de ti y lo grito a los cuatro vientos Porque es tan grande este sentimiento Que ya no cabe dentro de mí Estoy enamorado de ti y no debes temer de nada Yo soy tuyo en cuerpo y alma Y estoy feliz de que sea así Estoy enamorado de ti Y mi amor, princesa mía, mi sol Puedo encontrarle a la vida sentido y razón Tú eres fatal cuando a mi lado no estás No me contento con nada y siento que sin ti solo soy la mitad Estoy enamorado de ti y lo grito a los cuatro vientos Porque es tan grande este sentimiento Que ya no cabe dentro de mí Estoy enamorado de ti y no debes temer de nada Yo soy tuyo en cuerpo y alma Y estoy feliz de que sea así Estoy enamorado de ti y lo grito a los cuatro vientos Porque es tan grande este sentimiento Porque es tan grande este sentimiento Que ya no cabe dentro de mí Estoy enamorado de ti y no debes temer de nada Yo soy tuyo en cuerpo y alma Y estoy feliz de que sea así Yo soy tuyo en cuerpo y alma